Hola, hola a todos, vamos a Persona 5, fin de la intro. No estamos en live stream en ningún lado, es mentira, así que eso, vamos a las cosas de hacer. Cosas, la semana pasada fue, de hecho hasta ayer, hasta esta mañana, ha sido Summer Games Down Quick y siempre lo veo, así que, que os den a todos. Así que eso, no ha habido live streams hasta hoy, pero bueno, que farmee, como dije que iba a farmear, así que he farmeado, quietos paraos, ¿es esta la partida guardada de verdad? Sí lo es, si tengo más nivel, pues ya está. Nivel 19, que si recordáis, es lo que hacía falta para crear a cierta persona, así que eso. He llegado hasta el fondo del asunto, he llegado hasta el fondo de la situación y he descubierto que definitivamente puede o puede que no siga siendo Tartarus esto. He llegado hasta el final del tercer bloque, que es lo que quiero decir con todo esto. El micrófono lo he desilenciado, ¿verdad? Sí, menos mal. A veces no. ¡Ey! Esperar un momentito. Estaría el volumen del juego bastante alto, ¿eh? Porque se me había olvidado bajarlo. Se lo tenía cambiado los niveles. ¡Está igual! Ya, ya, ya lo he bajado. Ya me he dado cuenta. Menos mal que me he dado cuenta al principio y no al final. ¡Hemos llegado! Básicamente eran más enemigos y más movidas. ¡Lo hemos conseguido! Te dejaré decir, he ido cambiando a la gente del equipo. No sé qué configuración tenía al principio. Pero bueno, he ido subiendo de nivel y estoy con el SP bajo mínimos. Me he tenido que tomar ocho refrescos de cada uno. Ocho o seis, no me acuerdo. Pero tengo ligeramente menos refrescos, pero es que no llegaba. Y estaba a punto de subir a... Que ahora lo mostraré. A Jack Frost para que subiera el nivel que aprendía su última habilidad, que me hacía falta, y digo, necesito SP. Así que eso. Pero todavía me quedan 30 o por ahí de cada uno. Lo hemos conseguido. Te dejaré decir qué vamos a hacer a partir de ahora, Joker. Que la primera vez que he llegado a cambiar la frase es como, ¿deberíamos mirar la puerta tal vez a lo mejor? Pues tal vez a lo mejor. No parece que se vaya a abrir. Esto va a ser igual todas las veces, así que no nos hemos perdido nada. ¡Ah! ¿No se abre? ¡Ey, es lunes! ¿Te doy de comprar? No, ya compré. ¡Mierda! Supongo que tendremos que hacer que el público nos acepte. Eso significa que no somos tan populares, ¿eh? ¿Te sorprende? Pues sí, tal vez algo. Me estaba preguntando a mí. Ya, pero te estaba preguntando con Rin Tin Tin. Como diciendo que si te sorprende que no seas popular tú. Da igual, ya lo entenderás la semana que viene o por ahí cuando se te ocurra pensar sobre ello. Básicamente hemos llegado hasta aquí. No hay nada más que hacer, pero había que mostrarlo. Aunque en realidad no, pero da igual. Volvamos a la entrada. Tengo nuevas personas, tengo nuevas fusiones. Tengo que fusionar más todavía, aunque no mucho, pero básicamente lo que sí que tengo que fusionar es a Matador, que me lo pedían. Lo importante que ha cambiado sobre todo es, en lo referente a personas, ya Frosty a nivel 15, que tenía nivel 12 o algo así. He farmeado solo con ella, solo con él. Ella, él... Hay que inventarse un género indefinido. Una forma de referirse. ¡Leé! El caso es que tengo que fusionar a Matador. Pero tiene todas las habilidades ya aprendidas. Frisbush, que parece tontería, pero ese Frisbush me va a venir bien en un futuro más oscuro. Refiriéndome a Black Frost. Parece que quieres ser preso, pues sí. Fíjate que sí. Pero en las cárceles de ricos estas que te tratan bien. No en las que se te cae jabón y la lías parda. Primero, registrar a las personas porque han subido de nivel y tengo distintas cosas. Bienvenido a la sala terciopelo, bla, 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 registrarme las cosas de registrar. Y he farmeado bastantes objetos, por cierto. Con lo cual espero conseguir dineros, dineros buenos. Lo más importante. Fusionar personas. Conseguir a ese matador con Mabufu. Mabufu seguro. Podría utilizar a otras personas. Tengo a Necomata, que no sé si la tenía antes. Creo que tengo nuevas personas. A lo mejor las tenía que haber mostrado. Esperad, chiquillas. Ahora hago la fusión. Voy a mostrarlas nada más que porque no recuerdo ni cuáles son las nuevas ni cuáles. No, pero da igual. Highpeak sí la fusioné. Highpeak sí me mola. Para estas alturas del juego siempre suele estar chetilla. Además tiene Frey, que es una habilidad que nos falta. Lo cual es bueno. Necomata creo que la fusioné también. Sí, y ganó nivel 19 por... porque es del mago. Ah, y tiene diarama esta. Es verdad. Guay. Y tengo media. Puedo curar. Si no llevo aliados muy de curar. A ti creo que ya te tenía. Tú fuera. A ti supongo que también tienes poco nivel. Veriz creo que te saqué para algún enlace social. Hay algunos que no han cambiado. Y a este creo que lo conseguí. Ya no estoy seguro de nada, pero da igual. Lo importante es ese freeze boost. Lo de hielo más mejor que va a estar cheto. Y estos dos son de fusiones seguro, que tienen habilidades chetillas. Tienen habilidades que son interesantes. Pero ahora a lo mejor las fusiono. O sea que va a dar lo mismo. Pero registradas están. O sea que... me parece todo correcto. Lo importante es crear al mamarracho este. Del matador. Y desafortunadamente me voy a tener que despedir de Jack Frost. Podría fusionarlo con Necomata, que a lo mejor tiene también. No estoy seguro. Hostia, no. Pero sacrificar a Hypixi y Necomata a unos cojones. Con el nivel que tienen. Lo siento mucho, pero no. Además no tiene Buffula. No tiene más Buffu, quiero decir. Que le den. Siempre tiene que sacrificar a Jack Frost, pero por eso lo subió a nivel 15. Para que consiga su última habilidad, que va a hacer Faltica. Así que eso. ¿Qué le vamos a hacer? Lo siento mucho, pero ya volverás. Y... más fuerte todavía. Probablemente. Aunque... Spoilers. Que van a decepcionar a mucha gente. A mí sobre todo. Black Frost no está tan cheto en este juego como en el Persona 4. Lo cual es una auténtica lástima. Y además cuesta más de conseguir. Es una grandísima lástima. Pero bueno. ¡Oh! Tiene Sí. Bien. Me parece bien. Mabufu, que es obligatorio. Y luego, ¿qué queremos? Muerte. No sé si tengo muchas personas con muerte. Puede hacer falta. Rebelión nunca está de más. Pero tengo... Alguno de mis aliados consiguió rebelión. Me parece que fue... No sé si fue... Kanjizuke. O si fue... O si fue el otro. O si fue Yusuke. No me acuerdo, seguro. Este Free Boost ya que lo tengo. Te lo voy a poner. Porque, ¿por qué no? Así lo voy heredando en distintas personas. Que ese Free Boost hace mucho bien. Que son 25%. Ah, no. Dios, me has engañado. Jack Frost otra vez. Me ha vuelto a engañar. Pensaba que era Ice Boost. Es Free Boost. Free Boost es más probabilidades de congelar. Que no está mal. Pero prefiero hacer más daño. Prefiero que estén muertos que no congelados. También os lo voy a decir. Pero bueno. Como tampoco tengo muchas opciones más para pasar. Te lo paso. Pensaba que era Ice Boost. Estaba seguro. Nos ha vuelto a engañar. Jack Frost. ¿Qué te he hecho yo? Pero sí. Tira para allá. Arreando. Que gerundio. Aunque de todas formas probablemente utilice más a Nekomata y a Hypixi por ahora. Que las tengo con mejores habilidades. Pero bueno. ¡Yaha! Toro. Matador. Este cuerpo mío. Nacido. De. La sangre. De. La batalla. Estará contigo como una máscara a partir de ahora. Pues eso. El cordobés. Efectivamente. Buen trabajo. Lo importante. Es quererse a sí mismo. De quererse a tú mucho. Y entonces quiere más a la persona que tienes a tu lado. Y te sale todo de verdad. De deporte. Pues eso. Que suba de nivel. Swift Strike era buena me parece. Y tengo nivel 19 con lo cual a lo mejor puedo hacer nuevas fusiones. ¿Cómo? ¿Sí? Oni. Si no recuerdo mal. O puedo. A lo mejor puedo sacrificar a Matador. Pero antes tengo que coger mi recompensa. Al final tanta tontuna con el Mabufu para no tener que usarlo. Fantástico. Pero tú tienes 17 de fuerza lo cual me... Y es fuerte contra todos los tipos de ataques físicos. Y no tiene realmente ninguna debilidad. Oni. Me vas a caer bien. Oni me va a caer muy bien. Pero primero tengo que conseguir mi recompensa. Pero Oni le hace falta al Matador. A Casco Porro. En todas las fusiones. Uf. Y a esta le falta a Necomata. En todas. Pero bueno. A lo mejor puedo hacer alguna fusión buena. Vamos a ver. Ah mira. Esta era de... Oh Dios no. Marine Karin ha vuelto. Tiene Sio. Lo cual me va a venir bien. Porque si fusión a Matador me quito... O sea. Sio lo pierdo. Pierdo Sii. Y le puedo meter básicamente todo lo que me salga de los huevos de esta. Con lo cual me la puedo hacer a gusto del consumidor. Y tiene magia Casco Porro. Pues... Tenemos un trato. Ahora a lo mejor Ipondatara no es el que prefiero yo para meterte también. Sudama a lo mejor está más cheto. Ya tengo Magaru por la otra parte. Pero consigo tres ranuras. Eh 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 quieto. Dejarme. Esto siempre va a ser así. Tres ranuras también. Y... Tres ranuras. No voy a conseguir más de tres ranuras. Por esta parte le puedo meter Bufu. Que no tengo. Pero tengo en otra persona. Así que a lo mejor no me va a hacer falta. No. Pues al final creo que se lo voy a fusionar con este. Con Ipondatara. Porque me sobra un poquito. Salvo... Eres el ermitaño. No me haces falta. Así que que te den. No veo literalmente por qué no. Así que... Vamos. Me gustaría. Para empezar. Marahi y Magaru seguro. Bastante probablemente. Y luego a lo mejor la que vea mejor de esto. No tengo ninguna habilidad en otra persona que yo recuerde que tenga daño de disparos. Que son útiles también. Así que va a ser Marahi y Magaru y a lo mejor la habilidad de disparar. Porque a disparar quieras que no. No tengo que gastar balas que son limitadas en las mazmorras. Así que me puede venir bien en el caso ese. Pero esto es daño medio. Y esto es daño medio también. Creo que voy a poner las pistolitas. Es que me ahorro balas que son limitadas. Si no fueran limitadas... A lo mejor no. Pero... Pero sí. Adelante. Vamos a pasar a la animación porque ya lo hemos visto 300 veces. Yo por lo menos. Soy Lennan. SIDE. O como se quiera pronunciar que seguro que lo he dicho mal. Nunca. Me apartaré de tu lado. Salvo cuando inevitablemente te sacrifique. Pero eso no lo sabes todavía. Esta máscara es prueba de ello. Ja ja. Gracias. Ah, es de los amantes. Me vienes bien también. Fíjate que bien. Toda se va a perder mil house. Y tienes mamudo. Que es muerte de una que nunca jamás matará. Así que vale. Pero luego aprendes mapsy. Que también sí. Es una que nos falta mucho siempre. Y nube no la puedo hacer. Una auténtica lástima. No recuerdo ni qué persona es. Pero a Oni lo crearé ahora mismo. En cuanto me lleve mis pingües beneficios. Y mapsy va a ser bueno también en el futuro. Habilidades de múltiples enemigos siempre va a ser bueno. Nunca. Casi nunca va a ser malo. Verificar el estado de tu trabajo. Este de esto. Estamos buscando un matador. Que tenga la habilidad. Magaru. ¿Será desgraciado? Yo. Estaba seguro que habéis dicho Mahabufu. Segurísimo además. ¿Será posible? Traicioneros todos. Exijo un recuento de votos. ¿Cómo se puede cargar la partida? Digo. Lo miré el otro día y digo. Debí leer Mahabufu. O no sé qué pasó. O como subía Jack Frost. Tenía el Mahabufu en la mente. No se ha visto. No ha pasado nada. Nadie ha fusionado nada. Me cago en la Renfe. Magaru. ¿Quién coño quiere Magaru? Nadie quiere Magaru. Pero entonces tengo que sacrificar. A alguna de las otras personas que tengo. Problema. Problema grande. No hace falta que vuelva a bajar abajo. La conversación hubiera sido la misma. De uy, hay que tener más fama. Sí, bueno, vale. ¿Qué personas? Vamos a ver las fusiones. Esto es un problema. Pero si puedo hacerlo. Es que lo que pasa es que liberarme de Nekomata ya no puedo hacer a Senan como se llame. Me joden todas las fusiones. A casco porro. Primero. Que esto no lo hemos hecho. Registrar. Que tengo a Hypixi y a Nekomata, a Chetas y a Jaffros también. A ver. Vamos a llevarnos bien. Matador, macho. Liando la parda siempre. ¡Hala! Hypixi y Nekomata a la vez. Nos hemos subido a la parra un poco, ¿no? O sacrificar a Hypixi. Que creo que también lo tiene. Y a Jaffros. ¿Será posible? ¿Mala persona? ¿Habrás he visto? Bueno, Hypixi a tomar por culo. Una lástima porque no puede heredar Frey. Y ese Frey me gusta. Nos faltan dos habilidades en el equipo. Frey y sí. Y me las están quitando. Y creo que tampoco tengo ninguna de luz ahora que lo digo. Pero bueno. ¡Ea! ¿Qué le vamos a hacer? ¿Puedo comprarla otra vez? Que voy a conseguir pasta. Pero es pasta que me estoy dejando. Y es mi querido dinero. Espérate, que lo peor de todo es que no tengo Magaru. Tengo Garu, no Magaru. Matador no aprende Magaru por su propia cuenta, ¿verdad? Aunque es nulo al viento. Problema. Estaba seguro que tenía la combinación porque estaba seguro que era Mabufu. Culpa de Jaffros probablemente también. Nekomata, ¿tienes Magaru? ¡La madre que os parió! Menuda fusión se va a chupar el desgraciado este. No tengo al regente. No me ha vuelto a salir. Se supone que te puede llegar a salir en el... En... Tartarus Mementos. Pero no me ha salido porque me odia. Así que eso. Pues me cago en todo lo que se menea. Muchísimo, además. Lo que sí que le puedo poner es el Snap a este. Así que te lo voy a poner a ti. Y así no hace falta que se lo ponga a la otra. Pero la otra tampoco tenía muchas cosas mucho mejores. A lo mejor te voy a poner... ¡Uh! Bajarle fuerza a todos los enemigos. Sí, gracias. Así que ya tengo la decisión. Y ya que estamos le meto Magaru y... Tío, ¿por qué no? Bufu... Ahora me puedo hacer a lo mejor refusión distinta con Jack Frost. Pero... Me la ha liado pardísima. Bla, 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 bla. Tócate los cojones. La moral. Me voy a tener que sacar... Me voy a tener que gastar las pelas en... En el compendio muchísimo. Y me da muchísima pereza. Matador, eres un liante. Que lo sepas. Ponle físico para Oni. Es verdad. Eh, ya está hecho. Tienes la misma fuerza que Magia, no lo sabía. Vamos a hacer la misión primero y ahora vemos las restos de fusiones. Maldita sea. Mira, ya tengo a vuestro puñetro matador. Lo podéis meter por donde yo os diga. Verificar el estado de tu labor. Oh, nos has traído otra de las personas que te hemos pedido. Este es matador. Con la habilidad Magaru. Lo he verificado. Esto completa tu... Tu labor... Actual. Me habéis jodido vivos. Si a lo mejor... Distinguiréis mejor entre Magaru y Mabufo, esto no hubiera pasado. Que no... Las instrucciones no estaban claras. Exijo... Una compensación. Eres mejor de lo que pensaba. Interno. Pensaba que te ibas a rendir de inmediato. No, porque puedo viajar atrás del tiempo y corregir mis errores. Pero casi me la liáis. Es de esperar del humano del que nuestro maestro ha visto su potencial. Eres dedicado. Eso te lo reconozco. Simplemente continúa así, ¿vale? Entendido. Esto es tan difícil. Puntos suspensivos. Me liáis con Mabufo y Garu y Puscaro. Pasa lo que pasa. Estaba seguro que era Mabufo. No sé por qué. Pero segurísimo, vamos. Me han liado... Muchísimo. Esto es muy difícil. Obviamente tu rehabilitación no significaría nada si fuera fácil, ¿verdad? Ten en cuenta que todavía hay muchas... Peticiones... En la lista. Tengo que decir, Justine. Es un... Logro que no haya tirado la toalla todavía. Y eso, ¿por qué? Esa lista que escribiste no solamente le está manteniendo alerta, pero le ayuda a mejorar también. Ah, yo no soy la que escribió... Yo no soy la que la ha escrito. Se había asumido que eras tú. Siempre había asumido que la habías escrito tú. ¿Qué? Yo no sé nada sobre esa maldita cosa. Supongo... Que ahora que lo considero... Es demasiado precisa como para que la has escrito tú. ¡Calla! No tenías por qué decir eso. Pero espera, ¿quién la ha escrito entonces? No fue nuestro maestro, ¿verdad? No, no le he oído mencionar... Nada del estilo. Nada por el estilo. ¿Cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo que tienes esa lista? ¿Ocurre algo? Oye, ¿dónde está mi premio? ¿Dónde está mi recompensa? Hablemos de dinero. ¿Cuánto cuesta Hypixi? Eso más la comisión. Por lo menos. Oye, ¿dónde está mi premio? ¡Cállate! ¡No! Le prestes demasiada atención a esto. Solo... Mantente en silencio y... Céntate en finalizar tus tareas interno. Caroline, ¿deberíamos consultar al maestro sobre esto? Nada, déjalo. Está durmiendo con los ojos abiertos otra vez. Ah, no, mira pestañeo. Todo lo que nuestro maestro... Nos dijo que hiciéramos es... Eh... Vigilar la rehabilitación. Y... Es nuestro deber seguir órdenes. No deberíamos perder su tiempo en algo tan... Inútil. En algo tan sin sentido, más bien. Sí, esto no importa a quién escribió la lista. ¡Ey, inmate! Ah, deja de... Espiar. Deja de... De curiosear interno, ¿lo entiendes? Sí. Por supuesto. Continuaremos ofreciéndote beneficios... Si continúas cumpliendo con tus tareas. Todo lo que te pedimos es que trabajes duro... En el deber que se te ha sido... Te ha... En el deber que te ha sido asignado. Nosotras haremos lo mismo. Que si me deis cosas. Darme cosas. Siento que mi vínculo no, pero darme cosas. No me dabais cosas en este... Eran la siguiente... Eran esta, ¿no? ¡Yuu! Cosas. Te permite dejar una persona... ¡Uf! Digamos es... La celda de confinamiento. Te permite dejar una persona para que aprenda resistencias elementales. Lo cual... Está bien. Podría estar mejor, pero no está mal. Lo que pasa es que... La tienes que dejar un tiempo. O sea que no la tienes contigo. Lo cual es malo. Pero bueno. Como prometimos, te hemos... Otorgado la habilidad. Una habilidad que te será... Altamente beneficiosa. Puedes... Dejar a una persona en... La celda de confinamiento. Y entrenarla para que aprenda nuevas habilidades. Que en realidad son resistencias. Pero bueno. Que yo sepa no son habilidades a habilidades. Son resistencias elementales. Mientras tú estabas... Perdiendo el tiempo... Vagamente... Tu persona... Mientras tú estés perdiendo el tiempo vagamente... Tu persona crecerá... Por sí misma. Eh... Digamos que eso es... No es... Mira que hospitalarios somos. Vamos. Qué hospitalidad. De todas formas. Hora de tu siguiente... Desafío. Petición. Tarea. Según la lista es... ¿Cuál es, Justine? La siguiente tarea es... Si las dejas... Pero no nos lo han dicho. Pero si las dejas mucho tiempo es malo. Tráenos a flauros con Tarukaja. Da igual. Seguro que se me olvida el nombre de la... De la habilidad. Y le pongo otra. Habla con nosotros otra vez cuando lo hayas obtenido. Una cosa más. El siguiente privilegio... Que te daremos... Que te daremos... Por lo tanto... Tienes que cumplir dos tareas más antes de que te lo demos. ¡Ja, ja, ja! El mundo no es fácil. Primero tráenos a flauros con Tarukaja. Que sí, que sí. Por muy bien azul que me lo pongáis... Me voy a confundir yo solo al final. Como siempre, habla con nosotros una vez que lo hayas obtenido. Bla, 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 bla. Cuando la tarea esté completa te lo damos. Y tal. Dos tareas en este caso. Pero vale. Igor. Fusiones. Eh... Matador. A tu puta casa. Y esto es lo de entrenar a las personas nuevo. Que los puedes dejar aquí en la celda. Y eso... Uuuu... Se quedan... Un tiempo. Pero antes... Fusiones. Puedo hacer a Lennan Seed todavía. Ah, mira. Puedo usar a Jack Frost en este caso. Pero no puedo utilizar a... A las otras porque están... Muertas. Fusionas. Y puedo usar a... A ver. Esta es la combinación de matador que iba a hacer. Que tiene ya Snap. Y no se lo he puesto, ¿verdad? No. Vale. No me hacía falta. Pero le podría haber puesto más cosas físicas y no se las puse. Pero bueno. Veamos. Daño físico a todos los enemigos tres o cuatro veces. Sí, gracias. Eh... Rampaje que hacía. Quietos, paraos. Todos los enemigos de una a tres veces. Tres a cuatro es mejor. Y la habilidad que va a prender... Daño físico medio a un solo enemigo. Vale. Son cosas que no hace falta que meta exactamente. Pero esta sí. Esta es tacheta. Más ataque también. Todos los enemigos menos defensa también. Y yo creo que ya está. Esta persona va a ser física a cholón. Ah, a tomar por saco. Esta es mi persona para no gastar SPs. Registra. No hace falta. Cuando haces una fusión se registra en automático. Soy Oni. Ahora que me tienes a mí... Somos colegas. Voy a... Me voy a comer a cualquiera que intente meterse en tu camino. Gracias, Oni. Eres un colega. Efectivamente. Gastaremos vida para que... Nos maten, ¿no? Porque... Para eso tendría algún tonto para curar. Esto es daño medio a un enemigo. Y lo de estudiante guay es... Que te pegan menos críticos. Vale. Anda, mira. Puedo fusionar a High Pissi otra vez. Pero no lo voy a hacer porque ya la tengo en el registro. A ver. Sudama. Creo que con Sudama podía a lo mejor... Hacer algo interesante. ¿Sabes cuál es el problema? No. Tengo Sio. Tengo Magaru. Y tengo Mabufu. Y Eija. Alguna combinación puedo hacer con estos tres me vale. Mabufu. Magaru. Y... Le podría meter... Más congelación. Que siempre es útil. O meterle muerte. Que creo que estoy flojo de muerte en... Con la gente. Así que no estoy seguro si meterle Eija o más congelación. Congelación no es bueno fiarse de que vaya a congelar la gente. Si fuera Sbushi. Que siempre un 25% más de daño. Que siempre viene bien. Así que creo que lo voy a meter muerte. Y le hago un rebujito de habilidades. Y ya está. Así que vamos. Al final hemos conseguido una combinación buena. Me hubiera gustado haber conservado a... Nekomata. Y a... Y a... High Pixie. Que no recuerdo cuál. Pero una de las dos tiene... Tiene la habilidad de... Nuclear. Nunca dejaré tu lado. Eso ya me lo dijiste antes. Y luego te abandoné. Porque viajé atrás en el tiempo. Así que fíjate. Lo ciertas que eran tus palabras. Así que a lo mejor. Si alguna de las otras dos es de algún enlace social que me falta. La vuelvo a sacar. ¿Has conseguido, mamudo? Desgraciá. ¿Y te he metido mudo? Las madres que te... Ah, no. Pero espérate. Mudo. Mudo me da igual que es matar de una. Que casi nunca funciona. Vale, nada. No he dicho nada. Eija, sigue estando bien ahí. High Pixie es la que tiene Frey y Diarama. Eso no me vendría mal. No me vendría nada mal. Pero bueno, ya no puedo hacer más fusiones. ¿Con qué enlaces sociales me he quedado? Porque ahora vamos a ello. Hacer enlaces sociales a casco porro. Mudo es muerte de una. Y muerte de una quiere decir no funciona nunca. Así que como si no estuviera. Aunque por lo visto ahora funcionan más. Pero como si no. Andras. Demonio. Enfermera. Doctora. Vale. Hermitaño. No me haces falta. El... Tío del bar que ahora se me ha olvidado el nombre. No sé por qué. Fuerza. ¿Quién es fuerza? Nadie es fuerza. El mago. Creo que es High Pixie. Que es... El... El tío este. Asqueroso. Mísima. Pero me hará falta también. Fuerza son las chiquillas. O sea, no me hace falta. Pero lo tengo para futuras mazmorras cosas. O sea que tengo Sojiro. Hermitaño. Que todavía no tengo. El resto tengo todos. Lo cual no está mal. Pero me haría falta el carro. ¿Verdad? ¿Qué es Kanjizuke? ¿Y quién más me haría falta? Mísima es la luna. Pues quién pijo es... El mago. Siempre hay alguien que tiene que ser el mago. ¿Quién es el mago? Alguien tiene que... El mago siempre es una de las primeras que te dan. Vale. Confidentes. ¿Quién? El mago es Morgana. Qué asco me das. A ti tú sueles por historia. Necesito carro. Pero bueno, siempre puedo volver a sacar a Hypixien en la siguiente mazmorra y ya está. La muerte. Un momento. La muerte es la doctora y yo tengo el demonio. ¿Será posible? Necesitaría sol, luna. El Temperance este. ¿Será posible? No tengo las personas que necesito para nada. El demonio me sobra. Y András y el ermitaño me dan un poco lo mismo. Los fusiono y lo que salga, ¿sabes? Vamos a probar a hacer fusiones al azar. Para hacer hueco. Porque va a hacer falta hueco. Tú y tú. ¿Qué me dais? ¿Apsaras? No veo por qué no. Fusiones random. Cío que no tengo. Y... Y a hija, venga. Puede descartar. Descartar no se descarta. Se fusiona random. András, ¿lo necesitas para la siguiente misión al once? Da igual, lo tengo en el registro. Toda esta gente está en el registro. Priestess tampoco lo tiene ya, pero estoy fusionando de forma aleatoria y arbitraria para dejarme un hueco. Que así por lo menos esté un poquito más de nivel apsaras y luego se hará mejores fusiones con ella. Hablemos de registro. Creo que... ¿Lapsaras del registro que tengo es mejor? Esto siempre es inevitable. ¿Lapsaras del registro que tiene? Garo en lugar de Cío. Podría registrarla si quisiera. Pero me da igual. Lovers tengo. Lovers es precisamente la última persona, casi la última persona que me he hecho. Hablemos de Arcana. Que no sé qué estoy haciendo. Luna. Aunque me duela mucho. Luna. Debería sacar. Para mi Sima. Mi Sima. Mi Genes. Tengo una cantidad razonable, pero bueno. Del Sol me haría falta también. Del Sol no tengo ninguna. El político le van a dar por culo entonces. Pues la muerte. Y el carro. Estoy seguro que le encanta a Gassion. A Kanjizuke. No veo por qué no debería gustarle. Muerte. Mokoi. Matador le da la muerte. Es que le peten. Mokoi. A tomar por saco. Que cuestan pasta las cosas. Aunque con Matador a lo mejor en el futuro me hubiera venido bien para hacer algunas fusiones. Eh. Lo que salga. Y me falta Temperance. No la he visto. O me la he saltado sin querer. Genbu. A todo el mundo le gusta Genbu. ¿A qué sí Genbu? No comprendo que Genbu sea de tan poco nivel. Generalmente creo que era de más nivel. Y ya está. Y ya está. Creo que tengo todo lo que tengo que tener, ¿no? Esta vez sí. Ahora sí tengo enlaces sociales a Cholón. Emperador me va a hacer falta para Yusuke que va a habilitarse dentro de poco. Por no decir ya. Problema. No tengo hueco. Yusuke a sus primeros niveles tampoco me va a pedir una amistad así muy profunda. Va a ser una cosa más superficial. Así que se queda sin persona por ahora. Vale. Ahora sí. Estamos aquí bien. Estamos. Anla saqué del equipo porque estamos sin SP. El único que tiene SP es el tonto que no usa. Casi nunca. Ryuji. Pero bueno. Buen trabajo equipo. Tanto que voy a guardar. Solo porque sí. Venga. Y ahora sí. Ahora podemos empezar. ¿Os lo podéis creer? Después de la tontuna esta. Ahora ya hacemos cosas. ¿Te vas a ir Joker? Pues sí, hombre. Fíjate que sí. Ya más cosas que hacer no podemos. No tenemos nada. Aunque a lo mejor aquí no me va a poner que ha llegado a la puerta. Porque técnicamente no he llegado a la puerta. No, sí he llegado a la puerta. Llegar a las profundidades de Cheemda. Como se quiera llamar esto de aquí. Definitivamente no Tartarus. 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 Gracias.